Hola amigos, ¿cómo están? Somos Ramfit. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, de activar la campanita para enterarte cada vez que subimos contenido. Y también no te olvides de seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, Ramfit-Huy. Fuimos a hacerle entrevistas a parte de la delegación uruguaya de Atletismo Master que nos va a representar en el Mundial de Finlandia, que se va a realizar ahora nomás en unos días. Esta es la nota que realizamos con todos ellos. Mirá. Tengo 46 años. Viajo el jueves al Mundial Masters en Tampere, en Helsinki. Voy a participar en 800 y 1500 metros, categoría 45-49 años. Creo que empecé a entrenar para este Mundial desde el Mundial anterior. Yo fui al Mundial de Málaga y me quedé con la espina de que podía haber estado mejor. Vi que realmente hay atletas máster que son atletas, no son veteranos corriendo, sino que son atletas. Me quedé con la espina de que entrenando un poco mejor podía estar mucho mejor posicionado. Y bueno, voy con esa revancha del Mundial anterior. Mi expectativa es pasar a las finales, tanto en 800 como en 1500 metros. Tengo tiempos que, visto los antecedentes de los Mundiales anteriores, me indican que estoy en condiciones de estar en las finales y realmente tengo una expectativa bastante alta. Yo tengo 68 años y voy a ir a un Mundial en Finlandia, Tampere, que bueno, es una de las competencias, por no decir la más importante, que logramos nosotros participar. Y bueno, varios de los atletas que van tienen grandes posibilidades de hacer podio, tenemos. Vamos a ver si logramos cumplir con esa expectativa por Uruguay, por nosotros, por la propia asociación. Vamos, 11 atletas, de los cuales 6 son mujeres y 5 son hombres, primera vez en la historia, que nosotros somos más. Tenemos dos participantes en Decathlon, que es una prueba que son 10 en sí mismas. Y bueno, tenemos en categoría 75 y 45. Tengo 49 años, voy a ir ahora al Mundial Master allá en Finlandia, en Tampere. Y bueno, mis pruebas, las que voy a participar es 5.000 metros y 10 kilómetros de calle. Bueno, este es el tercer Mundial, que me toca a mí. He ido a otros torneos afuera, a Sudamericanos Master y eso. Y bueno, este tiene un condimento especial, creo, porque es en un país, por decir, bastante diferente al nuestro, ¿no? Culturalmente, incluso, ¿no? El anterior fue en Málaga, en España, y bueno, está, como que es el idioma, pero ahora, bueno, va a ser otra experiencia más. Yo voy con la expectativa de poder mejorar mis marcas de las que hice en Málaga. A mí, particularmente, este tipo de evento, cuando he vuelto al Uruguay, hice mis mejores performances, tanto en pista como en calle, quizás sea por el tema de la motivación que uno participa y, bueno, está, mejorar la ubicación y, está, acá van a haber menos atletas. No sé si va a haber más nivel, eso no lo podemos saber. Algunos conocidos me dicen que sí, pero, bueno, la idea es mejorar mis marcas personales y, bueno, está. Tengo 55 años y voy a participar en este Mundial, en 5.000 metros en pista y 8 kilómetros de cross country. Bueno, expectativas, el nivel de grupo, muchas. Y, bueno, también tratar de mejorar las marcas. El nivel en los Mundiales es muy alto y, bueno, tratar de superarse, vamos a dar lo mejor. Yo soy atleta de toda la vida. Es decir, no puedo decirles empiecen a la edad que quieran, pero, sin embargo, conozco muchas historias de gente que ha empezado después de los 60 años. Después que se jubilan, la gente busca qué hacer a veces. Y hay historias de gente que se ha destacado gracias a esa motivación que tuvieron en algún momento de su vida. Y me parece que nunca es tarde, nunca. En mi caso empecé de chico, empecé con 13 años, pero dejé muy temprano, a los 23 ya no corrí. Había hecho el récord nacional de 800 absoluto a los 22 años y a los 23, en su momento, una decisión que hasta el día de hoy me cuestiono, el trabajo, estudio y una vida por delante. Pensé que estaba fuera del... que mi vida, más allá de... en adelante, seguía fuera del deporte. Me recibí de contador, me puse a trabajar y durante más de 15 años no corrí. Fui un oficinista más sedentario hasta que, con casi 40 años, empecé con problemas de hipertensión y demás, producto del estrés y de la vida que lleva la mayoría de la gente. Me anoté casi que sin querer en una carrera porque fui a acompañar a un amigo y vi que el estado en que me encontraba no iba conmigo. Dije, bueno, esta situación no puede ser. Y ya te digo, con 38, 39 años retomé. A los 41, 42, fui al Mundial anterior, ya te digo, con una preparación que había sido de pocos años, incluso de pocos meses, porque los primeros dos años realmente me costó mucho ponerme en condiciones de correr, pero, nada, había un fueguito por la competición, por la pista, por el atletismo, que en algún lado seguía un poquito encendido y, nada, renació. La decisión de empezar en esto fue porque, bueno, mi esposo corría ya desde antes y yo siempre lo acompañaba a todas las carreras y, bueno, y un día como que mirando, dije, pa, qué lindo debe ser un día estar del otro lado, ¿no? No solo mirando. Y, bueno, y escuché en la televisión una propaganda de una carrera de 5 kilómetros y dije, bueno, capaz puede ser un buen momento para empezar con 5K. Y, en ese momento, bueno, le pregunté a mi esposo si se animaba a entrenarme, así que con él empecé. Este, fue duro, porque de caminar una cuadra y trotar una y ya no querer más, querer abandonar, bueno, de a poquito a poquito. Después, bueno, tuve un entrenador, empecé entrenando con Beleda en el Prado. Este, bueno, después ya vine para la pista y, este, bueno, ahora entreno con Nils Gregorio. Siempre decimos, el lunes arranco, ¿no? ¿Verdad? Como con las dietas pasa lo mismo. Bueno, esto, bueno, hay que iniciarse. Y yo, en mi caso, que además soy profe acá en la pista de atletismo, este, a ver si cae gente de ya edades avanzadas y descubren que, bueno, que pueden correr rápido, que si lo hubiesen hecho 20 años antes, capaz hubiesen tenido otra perspectiva. Pero, bueno, lo importante es iniciarse. Este, y obviamente, ¿no? Considerar que esto lo hacemos por un tema de salud también. ¿Sí? Es deporte para toda la vida. Acá, pues, lanzar, saltar, correr, más o menos. No hay ningún problema para poder participar de estos torneos. Para nadie es demasiado tarde para empezar. A cualquier edad, en mi caso, te digo, estuve más de 15 años parado y un día decidí volver. ¡Suscríbete al canal!